Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones del príncipe Carlos y la princesa Diana en la entrevista donde anunciaban su compromiso. Veamos qué delataba su cuerpo desde ese momento. Bienvenidos a Pamulce11. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. Una vez dicho esto, también te recuerdo que ya tengo el análisis de la última entrevista que dio la princesa Diana. Te lo dejo por acá por si todavía no lo has visto. Y ahora sí, una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Comencemos hablando de la postura de la princesa Diana. Como ya lo mencioné en mi anterior video, la princesa tiene una postura beta, donde podemos ver que constantemente va a estar bajando su mentón, indicándonos un instinto de protección, una guardia, donde se siente vulnerable o insegura y por lo mismo siente que debe protegerse. Después podemos notar que es la princesa Diana quien tiende a estar acercando su cabeza hacia el príncipe Carlos, indicándonos esta búsqueda de cercanía, el querer tener esta cercanía y este contacto. Pero después de eso, se para su cabeza y podemos ver cómo hace esta expresión con sus labios. Lo primero que podemos notar es cómo estira sus labios horizontalmente. Esto se conoce como una unidad de acción 20 que nos indica que se siente afectada o próxima a estarlo. Y después lleva sus labios hacia el interior de su boca y los aprieta, indicándonos un conflicto interno y retención de emociones. Algo que también me parece interesante mencionar es que la princesa Diana va a comenzar a alejarse ligeramente de donde se encuentra el príncipe, sobre todo con su cabeza, inclinándose hacia el lado contrario. Esto es interesante ya que una persona que tiene una postura beta cuando comienza a alejarse de una persona es porque la considera una posible amenaza. Además, vemos cómo está sonriendo, pero realmente esta es una sonrisa nerviosa. Recordemos que estamos presenciando una entrevista de compromiso. Por lo tanto, se supone que deberíamos ver a dos personas felices, enamoradas, con mucha confianza y cercanía, pero realmente estamos viendo que en ambos hay cierto grado de desconfianza, inseguridad, incomodidad. Después podemos notar esta expresión. Como podrán ver, dirige su mirada hacia abajo y hacia la izquierda, indicándonos que está conectando con sentimientos, pero también está teniendo un diálogo interior. También podemos ver cómo genera una ligera sonrisa asimétrica, donde podemos ver que se tensiona y se eleva ligeramente su comisura izquierda más que la derecha. Recuerden que esto se conoce como contempt y ahorita vamos a recordarlo, pero esta es una expresión unilateral que se refleja en un lado del rostro y además que puede venir con un indicio de una sonrisa. Esta es la expresión de contempt o desprecio desagrado en español y como podrán ver, esta puede ocurrir con o sin un indicio de una sonrisa, como es el caso de la que estamos viendo ahorita. Y después de eso, traga saliva, que se conoce como BC-80 y nos indica que hay un pico de nerviosismo y de ansiedad. Pero luego es muy interesante cuando el entrevistador le dice a la princesa Diana que pasó de cuidar niños a casarse con el príncipe. Cuando menciona eso podemos notar esta expresión en el príncipe, una expresión completa de desprecio, disgusto, desagrado. Vean cómo genera esta presión en su labio, algo así, que genera también que se pronuncie el surgonazo labial y además también se genera una tensión en los párpados inferiores y baja ligeramente la parte interna de sus cejas, indicándonos también este enojo y que él no le agradó nada el comentario que acaba de hacer el entrevistador. Aquí podemos apreciar un poco más esta expresión de enojo, de desagrado, de disgusto. Y entonces exhala para liberar la tensión y volver a retomar la compostura para calmarse. Vemos cómo lleva ligeramente su cabeza hacia atrás, que es un movimiento 58, y lo podemos notar por los pliegues que se forman en la piel, indicándonos contrariedad y sorpresa. La plática continúa y el entrevistador dice algo que hace reír al príncipe Carlos, así que la princesa Diana voltea a verlo y en el momento en que el príncipe voltea a verla, ella desvía la mirada, evitando el contacto visual, indicándonos nuevamente esta forma de ser de Diana que le genera esta inseguridad, esta pena, esta vergüenza. Luego sucede algo que también me parece muy interesante, y es que les preguntan por el momento en que se conocieron. Usualmente la reacción ante ese momento, recuerden, sería un estímulo reacción. La reacción sería alegría, felicidad, si el momento lo amerita. Pero el hecho de que los dos estén viendo hacia abajo, recordando sentimientos, pero no haya un indicio de una emoción positiva, es un gran foco rojo. Ambos están demostrando en este momento incomodidad, inseguridad, un deseo de protección y además pena y vergüenza. ¿Puedes volver a cuando te conociste? Si, 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 si. Era en 1907, cuando Charles vino a estar aquí, un amigo de mi hermana, de mi hermana, por la chica. Luego el príncipe tiene un micropicor en el pómulo, indicando un temor emocional o duda. Cuando le preguntan cuándo será la boda, nuevamente podemos ver que hay un micropicor en el príncipe, pero ahora en la nariz, indicándonos duda, incertidumbre, pero también que las cosas no están saliendo como esperaba. El príncipe comienza a acariciar la mano de la princesa, lo que nos indica cercanía, también este contacto piel con piel para dar seguridad, confianza, respaldo, el que ella sepa que él está ahí apoyando. Sin embargo, el hecho de que fuera tan evidente y durara tanto tiempo nos hace dudar de la veracidad de que esto no fue planeado. Recuerden que un movimiento entre más dure y más evidente sea, más tenemos que dudar de su veracidad, sobre todo cuando sabemos que hay personas detrás que los están asesorando de cómo tienen que verse y cómo tienen que contestar en esta entrevista, buscar la cercanía y qué es lo que deben presentar ante cámaras. Por lo tanto, el hecho de que haya sido tan evidente, que los hayan tomado justamente en un zoom hacia las manos, pues nos hace dudar de esa veracidad. Menciona que está feliz y sorprendido de que la princesa Diana lo soporte. Cuando menciona eso, podemos notar nuevamente un micropicor en el pómulo, nuevamente un temor emocional, duda. También vemos cómo baja su mentón, que nos indica protección, inseguridad, vulnerabilidad y también podemos ver cómo eleva ligeramente las cejas, indicándonos sorpresa y énfasis. Por lo tanto, aquí la pregunta clave es ¿por qué? Porque hay un temor emocional al decir que está feliz o que lo soporta. Y esta entrevista concluye con el momento más polémico y es cuando les preguntan si están enamorados. Vamos a analizar primero a la princesa Diana y después al príncipe Carlos con sus respectivas respuestas. La princesa Diana no tarda ni un segundo en contestar of course, por supuesto. Cuando menciona eso, nuevamente baja su mentón, indicándonos que se siente vulnerable. Luego también aprieta ligeramente sus labios, indicándonos retención, ya sea de información o de emociones. También después lleva ligeramente su mirada hacia la izquierda, lo que hace coherencia que esté hablando de sus emociones y conteste desde el lado emocional y racional. Y también vemos cómo suspira, indicándonos que busca aliviar el estrés y la ansiedad o el nerviosismo que está sintiendo en ese momento. Por lo tanto, por su parte, vemos coherencia, pero también vemos ansiedad o que se siente vulnerable. Y es aquí donde llega un gran foco rojo y es el momento en que contesta el príncipe Carlos con lo que sea que signifique estar enamorados. Cuando contesta eso, vemos cómo rompe el contacto visual y voltea hacia abajo, conectando con sentimientos y evadiendo la situación. Vemos que los sentimientos con los que está conectando no son positivos, ya que vean cómo aprieta la mandíbula y la desplaza hacia un lado, indicando frustración, conflicto interno y enojo. Así que pudimos ver que desde el momento en que hicieron la entrevista de su compromiso había ciertas incongruencias y focos rojos. Díganme ustedes en los comentarios cuáles pudieron notar. Y recuerden que hay que suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video y nos vemos en un próximo análisis. También les dejo la información de los próximos talleres que voy a estar impartiendo por si quieren adentrarse más en el mundo del lenguaje no verbal.